Y ese reparto Y a esa bolita, muchas gracias, vamos a ver Y a esa bolita, muchas gracias, vamos a ver Y a esa bolita, muchas gracias, chicos Chachos vamos a bailar, chachos vamos a gozar Es de alegre, vamos brinda, vamos a tocar Vamos a bailar, chachos contra emoción Es de alegre, vamos brinda, vamos brinda Vamos a tocar ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale más que viene en buscadros porque todos se van a acabar y cabronado soy muy valoso La cabeza se empiezan a rodar, con el saludo mejor de mi tinder, arriba la maña y también mi chocada. Pasar paso, subir, escalar, antios años sin perder poder, aquí los que he querido matar y ver, y aquí arriba los mirocaré. Pasar paso, subir, escalar, antios años sin perder poder, aquí los que he querido matar y ver, y aquí arriba los mirocaré. Pasar paso, subir, escalar, antios años sin perder poder, aquí arriba los mirocaré. Pasar paso, subir, escalar, antios años sin perder poder, aquí arriba los mirocaré. Pasar paso, subir, escalar, antios años sin perder poder, aquí arriba los mirocaré. Pasar paso, subir, escalar, antios años sin perder poder, aquí arriba los mirocaré. Pasar paso, subir, escalar, antios años sin perder poder, aquí arriba los mirocaré. Pasar paso, subir, escalar, antios años sin perder poder, aquí arriba los mirocaré. ¡Ey! 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 Como J.P. me han apodado Son los letras que mucha gente le tome No soy como un catarrogado Tengo corazón igual que el de ustedes No voy a liarles y su hermano Pero suéte con el que me debe ¡Ey!